Ahora María Corina derrotará a Maduro. María Corina Machao a razones primarias de la oposición enfrentará a Maduro en 2024. El panorama es complicado. El gobierno hará todo para no permitirle participar. Editorial El Colombiano. A lo largo de 25 años, cinco líderes de la oposición se han quedado en el camino tratando de defender la presidencia de Venezuela a Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Desde Enrique Salas primero en 1998 hasta Henry Falcón en 2018. Pasando por Francisco Arias, Manuel Rosales y Enrique Capriles todos han salido derrotados. Capriles es el que más cerca ha estado el triunfo con el 49,12% que salió contra el 50,61% de Nicolás Maduro en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez en unas elecciones que como las otras dejaron un marco de dudas en términos de transparencia. Por no mencionar a Leopoldo López y a Juan Guaidó sobre los cuales también ha pasado por encima la plana ahora de la dictadura. La pregunta que muchos se hacen ahora es si María Corina Machao, la primera mujer que se enfrentará al régimen por aerotarmo. Machao arrasó las elecciones primarias de la oposición en Venezuela con el 92,35% de los votos escrutados a su favor y por ende tendrá que enfrentar a Maduro en las elecciones de 2024. Pero el panorama al que se enfrenta es bastante complicado y el gobierno va a utilizar todas las herramientas a su alcance para no permitirle participar. Empecemos porque la han inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años y en Venezuela se sigue haciendo la voluntad de Nicolás Maduro y de las Fuerzas Armadas. Ahora además le añaden un supuesto fraude en el proceso electoral y si a esto se le suma que la unidad de la oposición es frágil, la posibilidad de que llegue a las urnas parece aún más complicada. Machao sin embargo no es una novata en ese resbaladizo escenario político. A sus 56 años y con tres hijos esta ingeniera industrial lleva 23 años vinculada a organizaciones de lucha contra la pobreza y de venería electoral. Su andadura política ha estado plagada de obstáculos que le han ido forjando y su capacidad de resiliencia es tal que muchos la llaman la dama de jet. Sus primeros pasos fueron en 2002 cuando cofundó la organización no gubernamental Sumate que velaba por la transparencia electoral y la participación ciudadana. Machao dejó clara su determinación de acabar con la corrupción y los malos manejos. En 2004 desde Sumate impulsó la reconexión de unas cuatro millones de firmas para referéndum revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez. En 2010 fue elegida diputada a la Asamblea Nacional con la mayor cantidad de votos obtenidos entre los legisladores. Luego en 2012 fundó el Partido 20 Venezuela que aún mantiene, aunque resultó derrotada por Enrique Capriles. Continuó en su lucha y el 2014 convocó a una una de protestas conocido como la salida, que tuvo tal magnitud que se mantuvo hasta junio de ese año. Son pues muchas las luchas que ha dado María Corina, significativas por su magnitud, su acogida y su duración. Ese mismo año Machao aceptó el cargo de embajador alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos , desde donde denunció las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos del régimen ante el Consejo Permanente. Esto le costó su cargo en la Asamblea, pues el oficialismo la acusó de traición a la patria y planes magnícidas. No hay que olvidar que desde el 2002 el chavismo ha buscado neutralizar a más de 1.400 opositores con esa argucia legal. Los intentos por silenciarla y dejarla fuera del tablero político se han sucedido una y otra vez. No puede salir del país por las investigaciones por traición, que ya llevan nueve años. Y tampoco puede circular libremente por el interior del territorio en avión porque varias aerolíneas se niegan a embarcarlo. Por último está esa inhabilitación, por supuesto, cerreres y omisiones en sus declaraciones juradas de patrimonio. La confirmación de su triunfo en las elecciones del domingo, en las que se estima que votaron más de dos millones de personas, María Corina ha hecho un llamado a los venezolanos para crear una alianza que les permita construir la tan anhelada gobernabilidad democrática. Pese a todas las dificultades que tuvieron para celebrar estas elecciones, además de los obstáculos logísticos y técnicos de las persecuciones y agresiones a la candidata, se hizo patente el deseo de muchísimos venezolanos de hacer parte del proceso político y democrático de su país. Siendo diputada en el 2011 cuando María Corina tenía 44 años, Hugo Chávez le dijo unas palabras respectivas cuando ésta lo interpeló. Yo le sugiero que gane las primarias. Está fuera de ranking para discutir conmigo. Águilas no cazan moscas, le dijo el fallecido mandatario. Doce años después de aguantar Contemple ese franceo impregnado de aires de su inferioridad, Machado se ha convertido en la salida del movimiento que se opone al chavismo. Será capaz de llegar al palacio de Miraflores, aunque lo tiene realmente difícil porque el oficialismo se va a encargar de ponerle más palos a la rueda, ganas, logros y experiencias le sobran a Machado. Y no parece que los desafíos laberantan muy al contrario. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!